¡Seguimos en su programa Minuto 44! También hubo actividad de tenis y la verdad es que aquí hay una chica que debemos estar muy al pendiente de ella, porque además ese característico es importante porque ella es de Ciudad Guzmán y la verdad es que es una extraordinaria tenista. Estuvimos allá en las instalaciones donde se realizó precisamente la actividad del tenis, estuvo Laura Sepúlveda, estuvimos también nosotros y estuvimos platicando precisamente con Beatriz, con Laura Corona Hernández, que es la entrenadora del equipo de la Universidad de Guadalajara y con Héctor Martínez, también entrenador de tenis. Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Pues estamos viniendo a entrenar directamente aquí en el Centro Panamericano, se nos han facilitado las cosas, proceso que anteriormente no se llevaba, los chicos jugaban cada quien por su cuenta y ya acercándose a los torneos pues se presentaban sin más preparación. Ahora se ha venido trabajando incluso en vacaciones, en diciembre, ahora para Semana Santa, es un proceso ya definido y con muy buenas expectativas, los chicos ahora ya están en el regional, podríamos haber ido con siete cartas fuertes, desafortunadamente nos va a tocar eliminarnos entre nosotros, hoy se juega un partido con dos chicas de UDG, entonces nos vamos con seis a la universidad y vamos por medallas seguras. Realmente todos los centros universitarios están trabajando en pro del deporte, que hay un torneo que se llama Intercentros, que precisamente es para visualizar a los demás centros universitarios e integrar a los chicos, la verdad es que casi todas las elecciones ahora traemos gente de fuera, gente que también está comprometida con el deporte y que eso da muy buenas esperanzas, quiere decir que ahora nos estamos poniendo las pilas en la universidad y que el doctor Marco hizo un compromiso con nosotros y todos le estamos echando ganas. Mira, trabajamos una vez a la semana, que eran los sábados de 12 a 3, 4 de la tarde, nos organizamos, buscamos que ellos tuvieran tiempo y modificamos el entrenamiento, estamos trabajando martes y jueves de 2 a 4 de la tarde y regresamos los sábados de las 12 a las 3, 4 de la tarde, dependiendo el tiempo de los chicos. Hay integrantes destacados en esta selección, platícanos un poco de Betty Flores, ha seguido su caso muy de cerca. Sí, 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 es una jovencita que la conozco de los 12 años, que de Ciudad Guzmán, siempre ha jugado con una familia tenística de mucho tiempo, sus hermanos estuvieron estudiando y jugando tenis en Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que por ahí trabajó, jugó un poquito tenis universitario con el TEC de Monterrey, no se acomodó, regresó a su ciudad y está jugando ahorita que por la UDG y bueno, está incursionando en el profesionalismo, está jugando torneos futuros de la WTA y bueno, ahorita termina su torneo hoy y viaja a Veracruz a un torneo de la WTA. Este año hay universidad mundial, ¿habría esperanzas de que UDG pudiera estar presente en este certamen? Híjole, pues siempre está ahí la velita prendida, esperemos que Betty nos dé la sorpresa, que pueda desarrollarse, está incursionando al tenis profesional, está combinando sus estudios con el tenis profesional, entonces esperemos que tenga un buen fogueo para que se pueda desarrollar y por ahí nos pueda apoyar y represente a la UDG en la universidad. Sí, claro, bueno, pues practico el tenis, como tú dijiste, desde los ocho, desde antes, desde los seis años, entonces esto pues sí, realmente me enorgullece muchísimo porque pues es algo que me encanta hacer y aparte pues me apoyan no solo la universidad, también mis papás y mi familia, entonces pues es algo que realmente hago con muchísimo gusto. Todos los torneos importantes estatales, regionales, todos, pues eran aquí o en otras ciudades, entonces pues ahí sí mis papás y mi familia en general me apoyó muchísimo y me sigue apoyando para pues poder seguir adelante con esto del tenis, entonces pues realmente sí mi familia factor clave en esto. A los 14 me ofrecieron beca en el TEC de Monterrey y pues ya ahí estuve jugando con ellos y después tuve una fractura en la rodilla y paré dos años por completo, ya no jugaba tenis, nada, porque me habían dicho que ya no iba a poder jugar, entonces realmente ahorita otra vez es volver a empezar, me regresé a Ciudad Guzmán y pues empezar con la universidad, ahí estoy en el Cusur. Fue algo muy duro porque me habían dicho varios doctores que ya no iba a poder jugar tenis, entonces fueron dos años, fueron ocho meses realmente con una férula, un aparato horrible y pues yo sí estaba hasta en depresión y todo, pero después le metí duro a la rehabilitación y todo y pues ahorita otra vez estoy jugando, estoy también participando en otros torneos, que realmente esto para mí es algo padrísimo porque pues de que te habían dicho que ya no ibas a jugar y volver y todo, entonces ahorita sí estoy en el proceso de otra vez agarrarle y todo, pero pues es algo muy, muy bueno para mí. Para el pescado el agua es lo primordial, para Betty el tenis es indispensable. Sí, la verdad me encanta, es algo que lo hago diario, entreno cuatro horas diarias, entonces es algo que sí, es indispensable, es parte de mi vida, es algo fundamental. Beatriz Flores, una tenista que promete mucho, profesor Enrique Zúñiga. Y a mí me da mucho gusto que ella haya ganado y que de repente pues está participando con la Universidad de Guadalajara porque tiene posibilidades de ir a la Universidad Mundial y claro que también de que gane una medalla para nosotros, que es importantísimo. Claro, y sobre todo el nivel que presentó Mario en los partidos. Y tiene la mentalidad de que puede ir al Mundial, a la Universidad Mundial, esa mentalidad tiene, y si se levantó de una fractura dos años, de que un médico la desahució, le dijo, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, pero tenis no. Y lo venció. La universidad va a ser fácil. Pues esperemos que sí, aunque si hay rivales también en la VL, digo, no, tampoco se la comprometas así. No, no, incluso ayer a la hora del partido le sufrió tantito, porque yo creo que le tenía miedo a la cámara porque nuestro camarógrafo la seguía y la tuvo presionada, pero después reaccionó y mira, hizo su pase. Su pase, ¿no? Y bueno, aquí lamentablemente se tienen que eliminar entre las jugadores de la Universidad de Guadalajara, ¿no?, profesor Antonio Ríos, porque es ahí ya el reglamento, ¿no? Sí, es que es un reglamento que así los obliga y que ya se ha discutido mucho por la situación de que muchas veces se toca eliminar entre algunos, pero bueno, siempre pasan los mejores y siempre van a llegar a la Universidad Nacional las mejores y los mejores y allá también se van a encontrar con lo mejorcito. También hay jugadores muy buenos en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, sí, este, va a haber mucha pelea por el tenis. Aquí estamos viendo precisamente la clasificación que fue en la rama femenil, que calificaron ocho, los ocho son de Jalisco, son de las distintas universidades de Jalisco y por parte de la Universidad de Guadalajara está, es en femenil, en femenil está Mayra López, está Betty Flores, está María José Medina y está Rocío Díaz, que calificaron cuatro, ¿verdad? Según los resultados, califican una, dos, tres. Ah, es que es de la universidad. Mayra López es de la universidad de la autónoma, así es. Estábamos también ahí viendo en lo que era la rama varonil, la calificación que fueron nada más dos de la Universidad de Guadalajara, Miguel Echave y Sergio Martínez, ahí está la calificación. Pero los ocho, los ocho son de Jalisco. El nivel de Jalisco en el tenis, hablábamos, es muy fuerte en todas las universidades y la verdad es que algunos estados no traen el nivel, están buscando, participan con el objeto de estar fogueando precisamente a estos atletas. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más del tenis. Música